Música Hoy hemos salido a media mañana desde Rapid City para venir a este lugar, el Monte Rushmore el parque, un monumento, la ciudad más importante de los Estados Unidos donde está en la cara de los cuatro presidentes que son el pilar de lo que es hoy Estados Unidos como República La salida de Rapid City que está a 40 kilómetros de acá fue un poco lenta, mucha moto en el camino algunos trabajos también a la salida de la ciudad y de ahí venir por una autopista extraordinaria entre cerros, montañas y bosques rodando, hirviendo intensamente esta aventura Antes de llegar, antes de la entrada de este monumento hicimos una parada en un mirador justamente para empezar a empaparnos de lo que es este lugar un lugar extraordinario donde siempre es mucho más importante mirar, mostrar, ver qué habla De aquí nos vamos a ir a un pueblito que está muy 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 cerca que se llama Kingston que está lleno de motos y ahí vamos a almorzar Hay que tener presente que estamos a 80 kilómetros de Storges pero así todo, hay cientos y miles de motos por todos los lugares por donde uno vaya, va a encontrar muchas motos estamos viviendo intensamente la versión número 84 del evento de motocicletas más grande y más importante del mundo ¡Gracias! Junto junto al anfiteatro donde están los alcaras de los presidentes Acá está este lugar que es un visitor center y aquí está explicado con detalle cómo se llevó adelante esta obra que es realmente increíble. Los rostros de los cuatro presidentes que están en el Monte Errashmo representan los principios de libertad sobre los cuales ha sido fundado Estados Unidos. George Washington significa la fuerza de la independencia y el nacimiento de la república. Thomas Jefferson, la expansión territorial del país. Abraham Lincoln, el permanente trabajo por la unión de los estados, la igualdad de todos los ciudadanos. Y Theodore Roosevelt, el presidente del siglo XX, que se preocupó por los derechos iguales para todas las personas. La construcción de este monumento comenzó en un estudio, obviamente, donde se empezaron a hacer las matrices. Eso fue en 1927. Tomó 14 años terminar la obra. En ella trabajaron 400 obreros que tenían que subir a pie todos los días a las 7 y media de la mañana. Como dice la historia acá en este lugar, 400 obreros, hombres y mujeres, muy mal pagados. Tenían que todos los días, en un clima inclemente, de mucho calor en el verano, como está ocurriendo ahora, y de mucho frío en invierno, para llegar a construir esto, que es realmente una obra extraordinaria. ¡Gracias!